En Fuentesauco, pero a muy pocos kilómetros de Salamanca, se encuentra la Antigua. Fábrica de quesos almantina que elabora su producto con leche cruda de oveja. Fabricados de forma artesanal, con una estricta selección de materia prima... ...que dan lugar a quesos que cuentan ya en su haber con una treintena de galardones. La leche llega a un camión de la recogida, el responsable de recepción lo que hace es tomar una muestra... ...de todas las partes de cada cisterna, es decir, en cada cisterna no es todo uno, hay varias partes. Entonces lo que coge es una muestra bien definida de todas. Y lo que hacemos es unos test rápidos para ver que la leche tiene su punto de acidez adecuado... ...que está a la temperatura adecuada, test rápidos para prevenir temas de que la leche no contenga antibióticos. Esto es un pasteurizador de leche. Nosotros, prácticamente el 90% de la producción es con leche cruda de oveja. Con lo cual no necesitaríamos de este pasteurizador. Sin embargo, sí que últimamente estamos haciendo un queso tierno pasteurizado y un queso tierno pasteurizado sin lactosa. Que es un producto nuevo para lo cual necesitamos pasteurizar la leche. Esto consiste en que la leche pasa por... ¿Veis ahí las curvas de las tuberías? Pues durante el tiempo que pasa por ahí la leche y cuesta a 72 grados... ...en ese momento es justo cuando la leche se puede decir que está pasteurizada. Es decir, daros cuenta, se sube de una temperatura de 5 o 6 grados, que viene la leche de la recogida, se pasa hasta 72. Por un lado, aquí lo que hacemos es controlar la calidad. Habíamos recogido las muestras antes de la descarga de la leche. Y aquí lo que procedemos es hacer distintos análisis mediante la acidez, mediante medidores de pH y mediante unos test rápidos... ...que lo que hacen es detectar... Hay que hacer un procedimiento específico de poner unas gotitas de leche, mantenerlas durante un tiempo, incubarlas en una máquina... ...y al final, por el resultado de esta cinta, que tiene distintos colores, pues se manifiesta si la leche es apta... ...es decir, no contiene ningún producto inhibidor o si por el contrario lo contiene. Lo normal es que no lo contenga como es lógico inhibidor. Por aquí luego ya son cuestiones de ordenador para hacer toda la documentación... ...y luego además, esto es como una cuna de descarga de datos, porque todos los recogedores llevan terminales... ...que graban allí directamente, pues eso, temas de litros, temas del horario a la hora, el día que la han recogido. Si la han cogido, muestra, es decir, determinados aspectos que quedan grabados en aquel momento... ...y luego aquí volcamos en el terminal y van para una base de datos interna de la empresa... ...para luego absolutamente manejar los datos de forma más sencilla. Es que eso lo que controla es que se manifieste todo de forma constante. Si hay algún fallo en el control de que no puede dar la temperatura adecuada por algo, por vapor o por cualquier cosa... ...lo que hace es que deja de pasar la leche y se manifiesta ahí, que es como un pulmón. Y en cuanto recupera potencia suficiente para garantizar la temperatura que tiene que conseguir... ...es cuando se pone en marcha otra vez y luego empieza a bastearse. ¿Más entendido? Es como un regulador. Bueno, esto como veis es la sala de fabricación. Por un lado tenemos las cubas de cuajar con distintas capacidades, 3.000 litros, 6.000 litros. Por esta zona tenemos las prensas y aquí tenemos una llenadora. El procedimiento de esto es sencillo. De alguna manera lo que se hace es incorporar la leche que está en los hilos hacia las cubas de cuajar. Una vez que están llenas lo que se hace es empezar la labor y el trabajo del maestro quesero, que es el que tiene que ver cómo se desarrolla la leche de ese día concreto... ...y de alguna manera jugar él con los tiempos de cuajado, las temperaturas y demás con el fin de conseguir que al final el queso nos salga perfecto. Estamos en las zonas de cubas de cuajar, como os comentaba, tenemos dos cubas de cuajar y bueno, de alguna manera aquí lo que se hace es incorporar la leche, ponerla a una determinada temperatura y proceder al cuajado de la leche. Cuando la leche conseguimos cuajarla y solidificarla queda en una masa compacta, esa masa compacta hay que granularla. Y para eso hay unas liras dentro de cada cuba que girando lo que hacen es desmenuzar la pasta en forma de grano. Por aquí podemos verlo. Esto como veis es una llenadora automática que lo que hace es recibir el grano del queso y el suero y de alguna forma distribuirlo para que vaya cayendo a través de los tubos en los moldes que automáticamente se van colocando. Esto va girando para acá, para allá. Esto gira para allá, para acá y va repartiendo el grano y el suero aquí. Esta zona ya veis que es la zona de prensado, lo que hacemos es la masa del queso ya estaba incorporada en los moldes y aquí de alguna forma lo que hacemos es colocarlos, como veis, y darles una determinada presión para contribuir que el suero, que todavía queda suero internamente dentro del queso para expulsarlo. Si veis un molde, aquí veis un queso, y esta es la tapadera. Veis que los moldes ya llevan aquí insertados los cinchos y en la parte del contorno también, por lo cual, por eso el queso, lógicamente cuando se fabrica es granos blancos, que tú aquí en este molde lo que le das es la forma exterior que tú quieres. Hay determinadas fábricas que hacen un queso liso, nosotros desde siempre hemos optado por darle y que quede marcado siempre el cincho, veis. ¡Gracias! Generalmente nosotros tenemos preparado la concentración de sal, la temperatura, para estar 24 horas, esa es la proporción adecuada, ¿sabes? Se pueden estar menos horas cambiando esos parámetros de temperatura y de grado de concentración de la sal. Lo que os decía antes, la salmuera lo que ayuda es a eliminar el suero que puede quedar todavía dentro de la pieza. Claro, para que no coja el agujerito ese y se pique. Y el tiempo de estar en la salmuera es el necesario para que la salmuera llegue hasta cualquier punto del interior del queso, no antes. Que se absorba. Porque, claro, exactamente, tiene que absorber y ese es el tiempo necesario que tiene que estar. El secadero, que es donde los quesos viven su primera experiencia dentro de la quesería. Y aquí lo que buscamos es que, aparte de orear la corteza y perder un poquito de humedad, queremos que empiecen a tener su moho. En los quesos industriales el moho da muchísimos problemas. De hecho, pues se les trata con pinturas y productos para que no echen moho. Pero aquí ya podéis ver cómo empieza a nacer el moho. Este moho blanco suele salir a partir del 10-11 días y es el penicilium. Penicilium natural, que si os acordáis, para los que habéis estudiado, es donde el matrimonio Curie, creo que se dice así, como no he estudiado francés, inventaron la penicilina. Por eso se llama penicilium. Tiene un corto espacio de vida, son más o menos 6-7 días. Y en esos 6-7 días, si os fijáis, pasa de color blanco a color azul, verde, gris y se muere, se seca. Que es en el momento en que tenemos ya que sacarle y cepillarle. Una parte muy importante, también aquí en la fabricación de un buen queso, es el volteo. Tenemos que darle la vuelta al queso. ¿Por qué? Porque al ser leche cruda se produce muchísima fermentación, se produce grasa, anídrido carbónico. Y si no le damos la vuelta, a los quesos le pasa lo que a mí. Por delante mucha barriga y por detrás poco culo. ¿Eh? ¿Cuántas veces habéis ido al supermercado y habéis visto un queso con una barriga por arriba impresionante? Lo cortáis de la mitad para abajo es ciego y de la mitad para arriba con muchos ojos. Eso es falta de volteo, ¿vale? Y aquí en el secadero, cada dos días le tenemos que dar la vuelta. Es muy importante para los quesos de leche cruda ese volteo, ¿vale? El lugar donde pasan los quesos más tiempo es en esta cámara de maduración. Aquí el queso está desde un mes hasta los 11 meses. Y como veis, el aire y el aroma que tenemos es totalmente diferente. Es un aire mucho más limpio porque estamos constantemente haciendo renovaciones de aire. Si el aire del exterior está a una temperatura y un porcentaje de humedad correcto, pues trabajamos con aire natural de la calle. Recuperamos el concepto que había antiguamente de abre ventana, cierra ventana en función de donde venga el aire y como venga el aire. Porque indiscutiblemente la forma de hacer el queso es importante, pero ese aire, el entorno que tenemos alrededor también le va a dar a nuestro queso unas características especiales. Aquí ya tenemos quesos semicurados que son de dos meses y medio a tres meses y medio. Los quesos curados de tres meses y medio a cinco meses y medio. Quesos viejos de cinco y medio hasta ocho y medio. Y los añejos con más de ocho y medio, ¿vale? De aquí, obviamente, ya salen quesos a la venta, a distintos puntos de venta en España y fuera de nuestro país. Ahora vamos a cerrar los ojos por un momento y nos vamos a intentar buscar esa sensación de cuando entras a una bodega. Y no sé si sois capaces, pues eso, de sentir ese olor característico de las bodegas, esa humedad. La única diferencia es que incorporamos humedad, humedad en polvo, para intentar darle a nuestros quesos ese toque de embodegao. Esa humedad a partir de los once meses, que es cuando está aquí el queso, para que tenga el queso unas características especiales. En primer lugar, los tenemos que pasar todos por esta maquinita. Es un detector de metales, ¿vale? Tenemos que garantizar a nuestros consumidores que no hay ningún resto metálico dentro de los quesos. Un tornillo que se ha caído, un trocito de lira. Entonces, esta máquina lo que hace es controlar todos los quesos para garantizarnos que no tienen ningún tipo de problema. Y después les tenemos que etiquetar. Lo más importante, cuando veáis, esta es una de nuestras etiquetas, campo estrella. Tenemos el lacre, es un lacre negro que lleva el símbolo de la A, con un pequeño colgante donde os explicamos las características de nuestro queso. Muy importante, todas nuestras etiquetas llevan un lenguaje que tal vez no sabéis, el lenguaje de los puntos, que es el Braili. Pasando por el dedo, aquí, los que sepáis leer, veréis que pone queso de oveja. A esta etiqueta, además del queso por debajo, lo que necesita es que le pongamos los reconocimientos de los distintos campeonatos que tenemos. Aquí están puestos todas las medallas de este año que han conseguido nuestros quesos. Están aquí para que los trabajadores lo sepan. Y lo que nos falta es que veáis cómo llega a nuestros clientes nuestros quesos. Esto es un pedido que está ya preparado. Lo abriríamos. Ya de momento parece, en vez de queso, parece que son zapatos. Lo primero que hacemos es presentarle un corte. Esto es un corte especial que se hace para ver el grano interior del queso. Les presentamos nuestra denominación de origen, tanto en inglés como en castellano. Y obviamente cuando abrimos tenemos nuestros quesos. Perfectamente etiquetados, lo que os he dicho, con el lacre, el colgante y las medallas que han ganado el queso semicurado este año. Quesos listos ya para ser enviados a cualquiera de los numerosos puntos de venta que tienen distribuidos la antigua por toda España y también en el extranjero. Aunque en la propia fábrica también se pueden comprar. Una de las partes importantes de hacer queso es venderlo. Y hay que darle facilidades a todas las personas. Entonces esta es nuestra tienda donde tenemos toda la variedad de nuestros quesos. Y un montón de accesorios que nos ayudan a que el queso sea divertido en casa. Pues tenemos desde una mini raclete, donde cortaríamos una cuñita de queso. La pondríamos aquí con unas velas que encenderíamos. Y el queso fundiría, que con unos nachos, patatas fritas, lo que os guste, lo echaríamos encima y tendríamos una tapa para sorprender a nuestros amigos con toda la seguridad. Después tenemos también las mini fondis, donde echaríamos un poquito de queso con un poquito de vino blanco, encenderíamos la vela, crearíamos ahí un ambiente chilao total y disfrutaríamos con una cervecita, un vino, un poquito de champán con nuestros amigos en casa o en un restaurante. La tienda, sin duda alguna, pues para la gente de Salamanca, Zamora y la gente del pueblo, pues la verdad que se desplaza. Y después aquí tenemos una selección. Aquí tenemos uno de los quesitos. Este es un queso tallado, nos lo hizo Mariano, que es un chico de Ávila, que trabaja muy bien lo que es tallar los productos, frutas, quesos, jamón, etcétera, etcétera. Y es una rosa perfectamente labrada dentro del queso. Ya tiene cinco años, por eso le tenemos envasado al vacío para intentarla conservar al máximo. Y aquí tenemos otro queso también tallado con una, dos, tres, cuatro y cinco rosas en un queso, también hecho por Mariano. Ya tiene un poquito de falta de masaje para darle un poquito de aceite, pero la verdad que es un trabajo muy bonito. A mayores, para los que quieran ser divertidos en sus fiestas de boda, cumpleaños, etcétera, hemos diseñado este pack, que son 150 gramos de queso precortado bien chulo. Y por la parte de atrás, pues podríamos poner la foto de los novios, del niño que toma la comunión, de lo que queramos, una frase para regalar a alguien. En fin, hay que ser un poco divertido y presentar variedades y distintas formas para vender queso. En Antigua se cuida hasta el último detalle. No solo en la elaboración de sus quesos, también en su presentación. Esto es una urna donde nuestro queso le queremos tratar como un diamante. Entonces, en el 2012, que fue cuando nos incorporamos por primera vez a Alimentaria Premium, a lo que llamamos las joyas de la gastronomía, pues presentamos este packaging que ha sido medalla de oro en los premios Inspira de Castilla y León. Y lo que queríamos hacer era un concepto de un diamante, de un producto diferenciado. Entonces, la puesta en escena fue una de nuestras chicas con guante blanco, perfectamente vestida, cogiendo el queso, llevándolo a la urna, abriendo con muchísimo cuidado. Y después poner la urna como si fuera un diamante. Gran variedad de aromas, pureza en su sabor, delicada textura, son solo algunas de las muchas características que aprenden los alumnos de los cursos La Antigua Educa. ¿Cuál es el concepto de no te cortes? Pues, entre todos, hacer cosas guays. Entonces, es, os lo explicaba antes, aprende, enseña y enseña a enseñar. Entonces, Juanillo y Sara les van diciendo cómo ir haciendo las cosas y después Álvaro también les enseña a ellos. Entonces, ¿en qué ha consistido el curso? Hemos subido leche, ¿vale? Y les hemos hecho queso. Ese es el mío. ¿De acuerdo? El leaje de la bocata es el suelo. Genial. ¿Entendéis? Hemos hecho queso. Porque, claro, la fábrica, aunque es artesana, todas las cosas, pero digamos que es muy grande. Y cualquier persona dice, joder, es que hacer un queso es muy difícil. Nosotros, a través de Quesoteca, lo que queremos es que las personas hagan su queso en casa con los medios de casa. Es muy distinto cortar el queso de una manera, comerlo de una manera y el sabor final es totalmente diferente. No es lo mismo comer un queso cortado en cuñas que comer un queso cortado así, tipo nube, que comer un queso estronchado. Cursos en los que no solo se aprende a disfrutar con el queso, también a elaborar suculentas mesas de quesos o diferentes formas de utilizarlos en la cocina. Es totalmente natural. Se come todo. Entonces, las cortezas, yo les estaba explicando que en mi último plato las deshice un poquito con nata. Hice una sopa de queso, añejo además, con unas alcachofas y me quedó súper estupendo. Y se pueden hacer muchas creaciones. He hecho también chipirón relleno con queso tartufo, que os lo habrá enseñado Fernando, con jamón ibérico, rebozadito, espectacular. Mejillón con la torta, que la tenemos aquí, también muy rico. Que el queso no solo es partir queso y comer queso. Se pueden hacer muchísimas cosas con él. Talleres abiertos a todos los públicos que cada vez tienen una mayor aceptación. Aparte de aprender a cortar queso, que es muy interesante, y aprender los siete cortes de queso que nos han comentado antes que había, nosotros en el CITA trabajamos con la tecnología, trabajamos con el conocimiento y creemos que también el queso y todo lo que conlleva alrededor no solo es conocimiento, sino que también es ocio. Y precisamente nosotros venimos aquí a averiguar formas en las que una persona puede aprender a cortar queso, divertirse y aprender ese conocimiento, pero de una manera como si estuviera en sus ratos libres. Ahora están muy demandados los córner de quesos en las bodas y claro, para poder llevar la calidad al cliente y poderle explicar, primero tú tienes que saber cómo está todo esto formado. Y la verdad que ha sido impresionante, porque hemos conocido desde que se fabrica el queso, ver todo el proceso en el fábrica, hasta llegar aquí y cómo se corta el queso. Y bueno, todo el procedimiento es muy, muy, muy interesante. Hemos aprendido los cortes de queso, hemos aprendido el tipo de maduración, también decoración de los quesos, toda la diversidad que hay y bastante interesante la verdad. Pues lo primero es, cada queso te pide un tipo de corte y en cada momento tienes que saber qué te está pidiendo el queso. No es lo mismo un queso curado, querer hacer unas cuñas muy, muy, muy finas, porque se te va a partir, que en un queso tierno querer hacer un corte que no sea taco, por ejemplo, que es lo que más solemos hacer. Ya se sabe que con queso y pan puesta la mesa está, y con queso, pan y vino se anda mejor el camino. ¡Gracias!